Gloria de la mañana, lor de Alení, mi tierra borincada, donde nací, mi jibarita buena, alma de Dios, para cantar tu pena, aquí estoy yo. Vuelvo a ver tus riberas y tus calamares, tus noches de luna, tu sol. Vuelvo a cantar de nuevo y en mis cantares decirte que tú eres mi amor. Vuelvo a ver si es que sigues llorosa y triste, vengo a ver si el destino te abandonó. Vengo desde muy lejos para decirte que si alguien por ti llora, ese soy yo. Esta es la linda tierra que busco yo, que es lorincada en la hija, la hija del mar y el sol. Vuelvo a cantar de nuevo y en mis cantares decirte que tú eres mi amor. Ese soy yo.